Eeeh hola gibles ando en otro video y hoy voy a hacer otra critica, pero que sepan que esta critica me lo pidió el usuario Doki Green para que critique su canal, al principio yo pensé que este iba a ser un canal normal como mi anterior critica pero resulta que no porque estaba en el canal de una persona que pareciese que odia a Rita y Night Funkin con toda su alma antes que todo, quiero decir que esta critica será un poco corta ya que no logre agarrar muchos puntos de su canal para criticarlo ya que varios de sus videos son shitpost o cosas muy simples. Pero después de todo, logre hacer este video, el primer punto que quiero criticar de su canal es su gran odio hacia FNF, aunque a pesar de que en algunos de sus videos diga que lo odia por su comunidad mas parece que lo odia solo porque o sea solo, miren esta critica al mod de Kabi y a Goti. Lo que hace este mod una caca, es que es un personaje de FNF, y sus movimientos son una caca horrible y fea asquerosa y están deformes y sus diseños son basura que huele mal y da asco el mod y también diganle al creador que aprenda a dibujar. Hola gente de Youtube soy Dokit Grillo y vengo a criticar a mod de basura y mal hecho y ese mod caca se llama mod a Goti, enumerare del 1 al 5 lo que opino. Bueno, empecemos número 1, sus gráficos son una basura y asco, y su personaje es pura caca y además es mod de Frieda Knight ZZZZZZZZZZZZZZZ, y además es necesario que todos tengan ojos blancos eso es tonto como FNF. Y me alegro mucho que se eliminara es basura de mod y que también tiene un padre del ojete Y ya hablaremos de su padre luego anímate Pues empezamos con las músicas sus músicas son una basura apestosa y caca y tonta Y esto es solo una mini critica y su padre solo es tonto y hace mamadas Y está mal hecho díganle al creador que aprenda a dibujar Está bien que odies a la comunidad de FNF Pero otra cosa es odiar a los mods solo porque si, que no te gusten las canciones o Pero decir cosas como que el dibujo es malo solo porque si sería odiarlo solo porque si Realmente no se si estos videos lo dices en serio o solo para enojar a las personas Pero de las dos formas esta Mal ya que quedas mal parado si o si, oh pasare al siguiente punto Bueno es entendible que no edites porque estas en celular Aunque si hay buenos editores para celular además También otra cosa que deberías mejorar es tu locuendo Se escucha de muy mala calidad Y eso es porque creo que lo grabaste desde dos teléfonos diferentes o algo así Pero de todas formas tienes que mejorar ese punto Además de que odia a este usuario llamado Cri825D Que no se si lo odio solo porque juege FNF O porque haya hecho spam o algo así La verdad no se pero lo que si se es que ya tengo una conclusión Mi conclusión es que debes mejorar del todo Como videos deberías dejar de hacer videos tan simples y casi sin edición También deberías dejar de odiar tanto a FNAF por cualquier cosa Bueno mi puntuación es un 2 de 10 Bueno chicos hasta aquí llego mi critica Adiós 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 Adiós